¿Cuál es la invitación que nos tiene para el TVE? La invitación es para todos los jóvenes mayores de 18 años, menores de 24, que deseen definir su situación militar en la Armada Nacional, la Infantería de Marina. Los estamos convocando para el día 23 de mayo a las 6 y 30 de la mañana en las instalaciones del Distrito de Incorporación Naval, número 4 en Cincelejo, en la dirección calle 13A, número 2040, barrio Lafort. Los jóvenes que estén interesados y deseen mayor información se pueden comunicar con nosotros al 313-816-9039. Los jóvenes, ¿qué requisitos deben tener? Deben ser, como dije hace un momento, mayores de 18 años, menores de 24, ser solteros, no tener hijos, no estar casados. Si son bachilleres, deben llevar fotocopia de la cédula y fotocopia del diploma de bachiller o acta de grado. Si no son bachilleres, también pueden hacer parte de la Armada Nacional solo llevando la fotocopia. De igual forma deben llevar la cédula original o contraseña que certifique que son mayores de 18. Nicolás le da 9.